El gobierno de Guerrero que encabeza Evelyn Salgado Pineda a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia ha entregado en este año un total de 6 mil aparatos funcionales y aparatos auditivos para guerrerenses con capacidades diferentes con una inversión extraordinaria en el estado. Mediante el programa Transformando Vidas del DIF estatal se han beneficiado en este 2023 un total de 6 mil personas de diversas edades con aparatos funcionales como bastones, sillas de ruedas, muletas y aparatos auditivos. El DIF estatal realiza cada mes la entrega de los aparatos funcionales como parte de la estrategia de reforzamiento a la asistencia social de manera eficiente, eficaz y solidaria, teniendo una sociedad inclusiva. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos.